en los últimos meses ha habido un aumento en las conversaciones y los análisis sobre la posibilidad de que la economía de eeuu entre en recesión con varios indicadores mostrando señales de alerta entre los que se encuentran la posible quiebra de varias empresas importantes vamos a ver la noticia que analizaremos en la tarde de hoy la economía de eeuu de norteamérica enfrente a un ciclo de quiebras corporativas te incrementará el desempleo afirmó daniel di martino wood una veterana pronosticadora wood directora del qi research destacó el aumento de las grandes quiebras en lo que va del año señala que las empresas sufren por las altas tasas de interés y condiciones financieras estrictas las quiebras corporativas ha aumentado un 88% hasta abril según datos del s&p global esta es la cifra más alta en 12 meses y se espera que siga creciendo nueve empresas con un valor de 50 millones de dólares o más han quebrado este año el ritmo más rápido desde la pandemia wood predice que habrá 25 grandes quiebras a finales de junio en una entrevista reciente dijo que el ciclo de quiebras podría ayudar a controlar la inflación aunque conlleva pérdidas de ingresos y empleos para muchos estadounidenses a pesar de una base el mercado laboral muestra señales de debilidad la tasa de desempleo ha subido al 4% y la economía ha perdido alrededor de un millón de trabajadores a tiempo completo en 12 meses las pequeñas empresas también están bajo presión enfrentando condiciones financieras más duras y salarios más altos el 10% de los propietarios mencionaron los costos laborales como su principal problema en este sentido las empresas están reduciendo contrataciones y planeando recortes de empleo en mayo 63 mil empleadores anunciaron despidos y la contratación alcanzó su nivel más bajo desde 2014 wood ha argumentado que la economía ya está en recesión debido a la debilidad del mercado laboral predice que más despidos impactarán la economía en los próximos meses más allá del aumento inmediato del desempleo las quiebras corporativas en eeuu afectan la economía a largo plazo con menos gasto del consumidor pérdida de confianza de los inversionistas y menor crecimiento económico también hay pérdida de conocimientos e innovación asimismo las quiebras corporativas pueden tensar el sistema financiero aumentando los préstamos no productivos debilitando los balances bancarios esto puede llevar a condiciones crediticias más estrictas y potencialmente a un crédito más restringido exacerbando las recesiones económicas bueno muy bien bien bienvenida a margarita pécora desde buenos aires cómo te encuentras muy bien muy bien y ven un saludo para ti un abrazo a distancia extensivo hasta allá hasta colombia bueno escuchando el panorama estadounidense pero bueno creo que hoy nuestro continente sudamericano está está en el foco de la atención y creo que vale la pena situarnos en el escenario porque en las últimas horas han estado ocurriendo hechos realmente preocupantes en nuestra región como es el intento de golpe de golpe de estado en bolivia el presidente luís arte de arce denunció hoy y la concentración no autorizada de soldados y tanques frente a edificios gubernamentales y ahí fue todo eso en la capital en la paz afirmando que la democracia debe ser respetada y por su lado el expresidente evo morales salió también a escribir de que se está gestando un golpe de estado una situación que realmente ya parecía como de otra época no una cuestión que que ya como que es obsoleta para los tiempos que corren bueno pues se está hablando de ese asunto según la fuente el jefe del ejército Juan José Zúñiga aseguró que el país no puede seguir así pero el comandante general que de este del ejército boliviano evitó describir el levantamiento militar como golpe de estado y él dijo que cambiará e iba a cambiar a los ministros y a liberar a presos políticos como la expresidenta interina janine áñez que te parece la áñez suelta después de la matanza que que ella autorizó cuando el golpe de estado a evo morales bueno según la secuencia de los hechos ya el presidente luís arte destituyó a juan josé zúñiga y hace un rato al parecer las aguas se habían calmado un poco eh el ex jefe del ejército dejó ya la plaza murillo luego de varias horas de tensión porque fíjate que hasta con tanques se aparecieron allí y por supuesto que la opinión de los líderes regionales no se hizo esperar por ejemplo la de lula da silva dijo que en américa latina los golpes nunca funcionaron así es que esto valida la opinión que estamos nosotros vertiendo de que los golpes de estado ya no vamos más eh esta gente está eh a la antigua pero bueno logran poner el el ambiente y el clima muy malo y muy muy áspero en esos lugares así que ahora bien pasando el tema de hoy el vecino del norte tal como se afirma ahí en ese vídeo que se acaba de proyectar está cada vez más hundido en una debacle económica por lo menos está a las puertas de que eso suceda por quiebras corporativas como se describe en este vídeo que eh amenazan con disparar las cifras de desempleo en esa potencia occidental cuna del sueño americano bueno los gurúes de la economía estadounidense ya vienen eh vaticinando ya ellos vienen vaticinando hace rato una crisis económica en ese país en un momento en que la deuda pública estadounidense supera la marca de los treinta y cuatro billones de dólares por ejemplo el consejero delegado de jip y morgan jimmy dimon vaticinó una grave crisis financiera en concreto y ve el reconocido gurú financiero señaló que el país se enfrenta a una rebelión del mercado mundial en medio de sus crecientes cifras de deuda más adelante les voy a contar cómo están cayendo como fichas en el dominó por efecto dominó mejor dicho este cómo están cayendo importantes y reconocidas empresas estadounidenses por este problema de la quiebra es cierto margarita es que de todas maneras no sólo las empresas sino el mismo eeuu se encuentra en un proceso de crisis que se viene digamos sosteniendo de una manera bastante compleja es como si se sostuvieran de un hilito porque ya sabemos que eeuu pues está sumamente endeudado ya el imperio del dólar como lo hemos hablado en otras ocasiones pues es uno de los de los temas más recurrentes y ya se está hablando de que ese descenso de la cuota del dólar como divisa de reserva a nivel global pues es una realidad esto sumado al déficit fiscal que tiene eeuu que es si se quiere uno de los más grandes del mundo a pesar de ser todavía en términos económicos pues se supone que es una potencia fuerte es cierto que ya no es lo mismo y se tiene también el tema de la deuda que tiene eeuu nada más y nada menos que con china margarita china le está le está sosteniendo allí también a eeuu una serie de cómo se dice de de soporte digámoslo así al al a la economía cierto siendo que de todas maneras el dólar le está cediendo terreno al yuan o al oro sí y de todas maneras el tema de los bonos que emite eeuu donde china los haga su respuesta con el tema de la salida de estos bonos pues va a ser un golpe bastante fuerte a la deuda americana entonces el déficit de eeuu es más o menos del 6 por ciento del pib y es un déficit comercial también grande entonces en este escenario pues eeuu sigue emitiendo billones de dólares en deuda tanto pública como para financiar su déficit la economía pierde impulso parte de los mercados también comienzan a preferir otros activos en lugar del dólar y pues obviamente esto le pega directamente al a las empresas a los bancos ya lo hemos hablado también en otras ocasiones con el cierre de entidades bancarias que han entrado también en déficit y pues esto se ve en el en la situación como una cadena una reacción en cadena con el desempleo con ya un impacto social que estamos viendo cada vez más fuerte y que el gobierno de joe biden no ha sabido manejar esto sumado a que vienen las elecciones pues no se margarita el panorama como se está viendo pero yo lo veo bastante oscuro para el pueblo norteamericano lamentablemente vamos con el siguiente segmento entonces otro lado las políticas gubernamentales son cruciales para mitigar o agravar las quiebras durante la pandemia los estímulos fiscales y tasas de interés bajas ayudaron a muchas empresas pero políticas como aumentos bruscos de tasas de interés de biden pueden incrementar el estrés financiero y elevar las quiebras además el aumento de quiebras corporativas en eeuu puede aumentar la volatilidad en los mercados internacionales los inversionistas podrán retirar sus fondos en activos estadounidenses buscando inversiones más seguras lo que podría llevar a fluctuaciones en las tasas de cambio y afectar el comercio global igualmente los sectores más vulnerables como el de consumo discrecional e industrial sufren por sus altos niveles de deuda y sensibilidad a los ciclos económicos estos sectores dependen mucho del gasto del consumidor que puede ser volátil y afectar sus finanzas las quiebras actuales se asemejan a crisis pasadas como la de 2008 cuando los bajos costos de los préstamos llevaron a altos niveles de deuda corporativa sin embargo la pandemia y los rápidos aumentos de tasas distinguen esta situación haciendo más complejo el panorama por consiguiente las comunidades locales y los mercados laborales se ven devastados por las quiebras corporativas con pérdida de dependientes de industrias o empleadores grandes son particularmente afectadas experimentando depresiones prolongadas y desafíos económicos así el aumento de quiebras erosiona la confianza del consumidor reduciendo el gasto cuando los consumidores temen perder sus empleos y enfrentan inestabilidad económica tienden a ahorrar más y gastar menos lo que puede deprimir aún más la actividad económica y afectar al mercado en respuesta las empresas adoptan diversas estrategias para evitar la quiebra incluyendo reestructuración de deuda recortes de costos y diversificación de ingresos las estrategias exitosas suelen involucrar negociar con acreedores para extender plazos y reducir pagos de intereses manteniendo la flexibilidad financiera sin embargo las quiebras corporativas pueden sofocar la innovación ya que la crisis financiera limita las inversiones aunque la salida del mercado de empresas débiles también puede crear oportunidades para nuevos actores analistas proyectan que muy pocos tomarán el riesgo asimismo los empleadores de empresas en quiebra suelen enfrentar recortes salariales despidos y condiciones laborales deterioradas la inestabilidad financiera de estas empresas típicamente reduce el poder de negociación de los trabajadores y disminuye la seguridad laboral creando un entorno laboral desfavorable lo tienes margarita pues de todas maneras estamos hablando de ya decenas de empresas que se han declarado en bancarrota en eeuu estas compañías pues son de diferentes sectores y se debe también a las tendencias en cambios de consumo en el aumento en la inflación es de todos estos problemas derivados de los estragos económicos que se están manejando en eeuu ahorita entonces para las empresas es más fácil declararse en quiebra que tomar otras alternativas porque pues definitivamente hay otro tema que está ahorita muy fuerte y es el tema de los intereses recordemos que hace unos meses la fed presentó sus proyecciones y no tenía planeado bajar las tasas de interés en eeuu sin embargo están buscando como una estrategia de como de manejo político cierto optar por la baja de los tipos de interés para de alguna manera contrarrestar el posible regreso de trump a la casa blanca porque bajando los intereses ayudarían al gobierno bayern es una cosa bastante compleja pero esto no sería bueno para los para los procesos de inversión y también para lo que hablábamos hace un momento sobre el tema de la compra de de la adquisición de bonos del tesoro entonces entre más si bajan las tasas no sería conveniente para la economía estadounidense cierto tampoco es conveniente para las empresas porque no pueden solventar con otros créditos si los intereses están muy altos pero si los bajan también es un problema están en una encrucijada margarita impresionante se volvió se les ha vuelto un problema realmente complejo sin embargo a pesar de esos problemas inquietantes y preocupantes de la micro y macro economía estadounidense yo creo que lo peor que les puede estar pasando ahora a ellos es que se está levantando un gigante que les está desafiando de manera muy fuerte que puede ser un competidor aplastante que es el bloque de los brics es decir a medida que avanzan los problemas en eeuu con este tema de del crecimiento de la deuda estadounidense que ha continuado eh creciendo pues de esa misma manera está creciendo la alianza económica de los brics que dicho sea de paso va a plantar pelea por la desdolarización y ahí es donde yo veo que eeuu tiene la peor amenaza la amenaza de que definitivamente el dólar desaparezca y entonces esto que ha sido el instrumento de dominación que ha tenido por decenas de y decenas de años el país del norte ya va a dejar de existir y van a tener que adecuarse a otro tipo de moneda porque fíjate que hasta los países centroamericanos están eh dejando y como el salvador están pensando este desdolarizar dolarizar también su economía así es que nada eh de hecho el bloque económico de los brics ha manifestado continuamente su deseo de disminuir la prevalencia internacional del dólar y de utilizar otras divisas para el comercio mundial eh hay una advertencia de daimon eh uno de los pesos pesados de las finanzas en eeuu que él dice que podrían estar enfrentándose a un riesgo real de esa realidad o sea de que desaparezca el dólar así que eh en ambos bandos políticos tanto de los demócratas como de los republicanos vemos que el gasto público de eeuu se ha descontrolado el año pasado por ejemplo se enfrentó a un cierre de del gobierno después de alcanzar un techo de deuda de treinta y tres billones de dólares y ahora en dos mil veinticuatro esa cifra ya ha crecido más de un billón de dólares y eh muchos expertos financieros están empezando a hacer sonar alarmas por eso yo te decía que hay muchos gurúes que están lanzando sus eh eh sus eh alarmas sus sentencias pero en la realidad esto es lo que está pasando hay datos de la macroeconomía que muestran que el consumo del ciudadano norteamericano es estupendamente bueno sin embargo los analistas consideran que lo que ha logrado es consumir el ahorro de los ciudadanos y que se ha desplomado a niveles nunca vistos desde la crisis financiera ellos dicen que el ciudadano considera que la economía va muy mal esa es la opinión ciudadana y todo eso va a tener una repercusión negativa en las elecciones eh de noviembre en las presidenciales porque según como se sienta el el votante así es como va a comparecer en las urnas y la deuda por tarjeta de crédito y otras deudas de los ciudadanos eh se han disparado y le han consumido el ahorro a la gente han tenido que sacar de abajo del colchón los dólares que tenían para poder pagar todo eso por otro lado sostienen que los salarios reales han caído también que están en negativo tanto los salarios por hora como los salarios por semana tú sabes que en eeuu hay mucha gente que trabaja sobre todo en el sector doméstico trabajan por hora limpian una casa aquí cuidan unos ancianos por allá y todo eso se los pagan por hora eh y también por semana bueno todo eso se ha ido deprimiendo todo eso ha ido cayendo y describen entonces a un ciudadano estadounidense incómodo y descontento con la economía porque está perdiendo poder adquisitivo y está mucho peor que en el año dos mil veintiuno cuando la administración Biden encontró la economía ya en cierta expansión así que así están las cosas eh chocando también con la gente de a pie eh una economía en los umbrales de una recesión y de una crisis económica que no sé si va a tener eh sin precedentes va a ser lamentablemente ahorita eh los niveles de desempleo que es lo que más impacta en estos momentos la quiebra de las empresas pues están viéndose en industrias que no se veían hace mucho tiempo eh la tasa las tasas de desempleo varían mucho sobre todo de estado a estado ¿no? Pero es 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 interesante saber que por ejemplo tasas de desempleo en Estados Unidos en los diferentes grupos poblacionales pues han sido eh por ejemplo en hombres adultos el tres punto ocho por ciento las mujeres tres punto cuatro por ciento adolescentes doce punto tres por ciento blancos tres punto cinco por ciento población afroamericana seis punto uno por ciento asiáticos tres punto uno por ciento e hispanos cinco por ciento estos porcentajes pues son bien interesantes de acuerdo a los grupos poblacionales que se manejan en Estados Unidos pero como les digo son eh son cifras eh que no se veían hace mucho rato y de todas maneras eh viene se viene viendo un un avance por ejemplo en California fue la tasa de desempleo más alta de todo el país el cinco punto tres por ciento sigue el distrito de Colombia y Nevada con el cinco punto dos y el cinco punto uno por ciento veinte estados cuentan con tasas de desempleo significativas eh por ejemplo relacionadas con la cifra nacional en en un nivel inferior pero hay cinco estados que registran estas cifras más altas entonces no es no es no es para menos esos datos no son una un tema menor porque estamos hablando de el país que tradicionalmente ha sido una potencia económica pero como ya lo bien eh describimos al inicio tiene unos problemas financieros muy fuertes a nivel macro y eso se ve eh reflejado en un en un tema social y cuando la gente va a comprar a los supermercados eh y lo que antes le costaba no sé diez dólares ahora le cuesta treinta pues es complicado lo mismo la el tema de la salud que no pueden ir a un médico sin que les cobre un montón de dinero una ambulancia que les cobra no sé dos mil cinco mil dólares es es absurdo o sea uno dice pero eso no eso no puede estar pasando allá y efectivamente pasa y pasan hambre y no tienen vivienda no pueden pagar una renta porque las rentas en eeuu están supremamente costosas entonces tienen que salir a la calle a vivir en sus automóviles o en casas en carpas como se ha visto sobre todo en ciudades como san francisco por ejemplo en los ángeles incluso ya se está viendo esto y es lamentable eh tener que volver las hipotecas las hipotecas y los préstamos por vehículos en general se ve que hay un aumento brutal y del impago de las tarjetas de crédito además dicen que el sector manufacturero también está en contracción y eso es un reflejo de estancamiento económico así que ya ahí estamos viendo lo que tú describiste ahora eh tres factores salarios reales impago de deudas y por supuesto consumo de los ahorros porque los ahorros se están agotando todo eso hecha por tierra ese espejismo de la eh digamos economía eh norteamericana eh eh la mejor la más eh espléndida digamos el americano sí el sueño americano lamentablemente vamos con el último segmento margarita los sindicatos y organizaciones laborales juegan un papel crucial en proteger a los trabajadores durante las quiebras negociando paquetes de indemnización asegurando el cumplimiento de las leyes laborales y abogando por programas de capacitación y apoyo al empleo para los afectados claro está que washington no apoya estas iniciativas además la quiebra corporativa a menudo reduce o elimina pensiones y beneficios de los empleados especialmente si el plan de pensiones de la empresa está subfinanciado esto puede causar una gran inseguridad financiera para los trabajadores afectando su bienestar y estabilidad a largo plazo por si fuera poco las cadenas de suministro globales pueden recibir un coletazo de todo este caos en el norte causando interrupciones súbitas en la producción y entrega la pregunta que surge es ¿podrá biden retener el inminente colapso de la economía estadounidense hasta noviembre? consecuentemente el aumento de quiebras puede disuadir el emprendimiento creando un ambiente más temeroso para los negocios los empleadores ven difícil asegurar financiamiento y la incertidumbre económica general ya desalientan nuevos negocios y la creación de empresas innovadoras de manera similar la quiebra de grandes corporaciones va a afectar en cascada a las pymes que dependen de ellas por lo que enfrentan más presión financiera y pueden desaparecer debido a la pérdida de contratos y pagos lo que agrava la crisis económica y afecta la estabilidad de pequeñas empresas la reputación internacional de eeuu y biden está deteriorada la economía estadounidense muestra debilidades económicas subyacentes la reducción de la inversión extranjera ya es un hecho que afectó negativamente la posición de eeuu en los rankings económicos globales ahí lo tienes margarita esto tiene tiene una esto tiene un sabor a recesión inminente lamentablemente cada vez más se acerca el concepto que muchas personas se niegan a pensar que puede ocurrir pero es muy posible que sí sea así porque pues obviamente está aumentando de acuerdo con los indicadores que se han visto en eeuu pues cada vez más cercano las tendencias a indicadores económicos que le pegan a esta posibilidad de recesión y están precisamente las tendencias del mercado inmobiliario y las tasas de desempleo no entonces lo que acabamos de mencionar cuando el desempleo pues es tan fuerte es es una de los indicadores que puede llevar a este tipo de desenlace y el tema del mercado inmobiliario hace unos años recordemos que hubo en el 2008 el tema de la burbuja inmobiliaria que llevó una recesión económica importante en eeuu se puede volver a presentar el problema es que con todos estos temas macroeconómicos toda la inversión la falta de fuerza que está ahorita teniendo el dólar en el mundo con la inversión en la guerra porque eso también influye recordemos ello siempre cito en estos temas a una análisis generalista español que es albert y turral de que él dice que la geo la geoeconomía es la sangre de la geopolítica y es así margarita todo lo que pasa alrededor del mundo pues obviamente va a pegar a todos los procesos económicos la gente pregunta ay pero por qué en mi país el dólar el dólar sube sin embargo eso es porque está tomando fuerza no es que el peso está devaluado y entonces económicamente pues le pega al dólar pero no es que se no es que se fortalezca es que ya en sí mismo hay otros procesos que están allí confluyendo pero es claro que el dólar está perdiendo terreno lo que tú decías hace un momento con el tema de la influencia de los brics de la desdolarización que están proponiendo otros otros países de todo el mundo no solamente los que ya se encuentran siendo miembros del grupo sino también otros que quieren pertenecer a él hay un tema margarita que me llamó la atención y es que hace unos días atrás hubo una noticia en el que donald trump también que estaría interesado en pertenecer a los brics yo no veo ese escenario honestamente como eeuu podría entrar a formar parte de los brics sería lo más extraño que podría ocurrir cualquier cosa que venga de él no te extrañes porque sabes cómo es de así bueno al principio de este comentario habíamos hablado de mencionar algunas de las grandes empresas estadounidenses que se han declarado en bancarrota ya sea por un cambio de tendencia de consumo por aumento de inflación o por otros problemas derivados de los bancarrotos económicos de esta crisis que lo que vale de dos mil veinticuatro ya hay decenas de empresas que se han declarado en bancarrota en eeuu entre los quiebres de compañía que más han llamado la atención y de se destaca rick lobster en mayo de este año la empresa con sede en orlando florida solicitó de manera voluntaria el alivio bajo el capítulo 11 del código de bancarrotas en el tribunal de bancarrotas de eeuu para el distrito medio de la florida la compañía citó un entorno macroeconómico difícil una presencia de restaurantes inflada y de bajo rendimiento iniciativas estratégicas fallidas o desacertadas y una mayor competencia dentro de la industria de restaurantes como el motivo por supuesto de esa solicitud sumándose a la larga lista de empresas que ya se han declarado en quiebra y hay ocho en empresas muy conocidas que también tuvieron que correr esa suerte además de rick bluster que es la cadena más grande de mariscos y cuenta con una deuda de mil millones de dólares y menos de 30 millones en efectivo disponible está a hizo el proveedor de sistemas de energía que se declaró en bancarrota a inicios de este mes de junio poniendo en duda el futuro de la industria en general también la vicar centers al igual que hay su la empresa con sede en atlanta se acogió al capítulo 11 a inicio de este mes de junio citando altos costos laborales además de impacto de la pandemia eso parece un poco ya fuera de lugar está como lejos pero también puede ser y está también ruben 21 que después de luchar contra la inflación el minorista de ropa para adolescentes se declaró en bancarrota además de anunciar el cierre de todas sus tiendas en estados unidos bueno en la lista es más larga no los voy a cansar mencionando pero son nombres que ustedes seguramente cuando los escuchen que se van a acordar en lo habrán visto en algún lugar en algún país donde viven en fin el efecto dominó en la caída estrepitosa de las empresas eso es el exponente de que la economía de la potencia estadounidense que tiene al volante al demócrata jorge biden va camino a una crisis a saber de consecuencias impredecibles y ya sabemos en qué está metida eeuu ahora en lo que no tenía que estar metido en un conflicto bélico donde los contribuyentes estadounidenses han tenido que aportar a lo que realmente no querían saber ni les interesaba pero bueno la política de de que está en la casa blanca impuso esa ayuda multimillonaria al conflicto bélico a kiev a ucrania y a volodymyr selensky y aún contra él y aún contra el mismo en el plácito de los de los republicanos recordemos que fue una pugna tremendamente demócratas y republicanos incluso demócratas se opusieron le dijeron a él para ya que no 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 vamos a dar un dólar más a una guerra que no es nuestra y no nos incumbe pero bueno él tenía el compromiso de honor con la ya sabemos la industria militar industrial que era necesario que era necesario el sacrificio de la vida eso y el hecho de tener que defender a su hijito que bueno por favor por favor allí pero si endeudó a o sea se aumentó porque es que un déficit de esta magnitud no viene de la noche a la madneana ni se le achaca a un solo gobierno recordemos que hay mucho más atrás con todos estos procesos injerencistas con todas estas inversiones en armamento con salidas de capitales a otros lugares pues obviamente tarde o temprano iba a pasar la hegemonía del dólar la digamos que se confiaron en el sentido de que ellos eran los grandes los poderosos y tú sabes que cualquier siempre llega y esos poderosos tienen pies de barro y se desploman es muy lamentable verlo así ver como nuestros hermanos norteamericanos porque son hermanos también de muchas formas están pasando por situaciones bien complicadas personas que están en una situación lamentable y que van a seguir porque con la quiebra de las empresas el desempleo obviamente sube y quien lo va a parar y sobre todo quienes van a sufrir muchísimo eso son también las miles de miles de personas que emigraron en las oleadas migratorias a eeuu creyendo que iban a tener una un pasar mejor pasar una vida mejor y más próspera bueno se van a chocar con este tema de que mira como están declarando en bancarrota decenas de empresas porque no pueden pagar salarios entonces no van a tomar el trabajadores y si a eso le suma lo que ya describimos que se paga menos por hora y menos por semana entonces se van como esclavos como esclavos a regalar prácticamente su esfuerzo su sacrificio 24 horas para poder comerse una hamburguesa bueno hasta aquí hasta aquí este análisis que ha intentado acercarse a la grave situación económica por que está atravesando eeuu no sólo a pesar de que está suministrando armamento de alto poder de fuego para el conflicto y conflicto en ucrania a pesar de eso tiene una micro y una macro economía muy comprometida al interior de la gran nación de las naciones y bueno puede puede terminar en una recesión en una crisis de sin precedentes y bueno agradecer a nuestra audiencia el tiempo que nos han dedicado invitarlos a mañana a continuar con nuevos temas de la realidad internacional y ver muy bien margarita muchísimas gracias a ti a nuestra audiencia que siempre nos sigue en estos análisis y los dejo con la reflexión del día el sector financiero ha perfeccionado sus habilidades para quitarle el dinero a la gente sin contribuir al progreso social lo dijo joseph stiglitz y la pregunta para todos eeuu saldrá avante de esta crisis financiera como van las cosas en la casa blanca los leemos en la caja de comentarios y como siempre hasta que nos volvamos a encontrar